Instituto de Extradición de Ramón Mata Gualdurraga, presentado por el Ministerio Público en las últimas horas, y ordena seguir el trámite correspondiente. Los oficios y documentos relacionados fueron enviados por la Sala de lo Penal a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dice el segundo tuit. Los oficios y documentos relacionados fueron enviados por la Sala de lo Penal a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su remisión a las autoridades colombianas contra Mata Gualdurraga. Pendiente o pende orden de captura en Honduras desde 2017 por presunta comisión de lavado de activos, informa a través de Twitter en la cuenta del Poder Judicial. Bueno y rápidamente regresamos nuevamente.